En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 10 de septiembre de 2024. La liturgia está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 1 al 11. El Salmo 149, el Señor ama a su pueblo. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas, en el capítulo 6, verso 12 al 19. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles, Simón, al que puso el nombre de Pedro y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judás, el de Santiago, y Judás Iscariote, el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano, en primer lugar, Jesús nos invita con este texto a la oración, a saber orar. ¿Qué es orar? Es dialogar con Dios. Es hablar con Dios. No es que yo voy a llegar y entonces voy a llevar un listado de todo lo que yo necesito de las peticiones, no. Orar es hablar, es dialogar, como cuando tú te encuentras con un amigo y que tienes harto tiempo de no encontrarse. Entonces, ustedes comienzan a hablar y los temas van surgiendo, van saliendo. De esa misma manera, es el diálogo con Dios, es el diálogo con Jesús. Y de esa manera, debemos nosotros buscar ese diálogo día tras día, cada momento, de nuestro acontecer cristiano. Que busquemos siempre a Dios y por medio de la oración. Orar, encontrarse con Dios, comunicarse con Dios, es llamarlo a Él. ¿Cuál es el número, el número telefónico de Dios? Entonces, vamos a coger las letras de la palabra oración. Y entonces, la letra O tiene tal número, la letra R tiene tal número, la letra A tiene tal número, y así, y ese es el número de oración, de comunicación con Dios. Y así podemos nosotros hablar con Él, darle una llamada. Él está siempre dispuesto a atendernos. Siempre, 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 todos los días de la vida. Llamó a muchos que los hizo discípulos y también apóstoles. Y se puso en una llanura y desde esa llanura se puso a enseñar, a instruir a los discípulos y apóstoles. Y dice que eran unos 72, eran muchos, muchos, muchos. Sí, después dice que unos 72. Pero yo considero que eran más y que venían de todas partes a escucharlo. Y fuera de saberlo escuchar también, buscaban para que los curara, los sanara. Hay muchas enfermedades, muchas dolencias que solamente Dios nos puede sanar. Solamente Él nos puede curar. Y por eso, entonces, es la invitación para que nosotros también tengamos esa afabilidad, con Él y podamos encontrarnos con Él para que Él nos sane. ¿Sí? Y para que retire de nosotros esa enfermedad y ese espíritu inmundo que hay en nosotros. El espíritu inmundo de la rabia, del odio, de la venganza. ¿Sí? De la envidia, del rencor. Todo eso que nos está martirizando y nos está acabando. Y que está haciendo que nuestra vida sea un poco más difícil todos los días de nuestra vida. Hoy nos presenta la liturgia a San Nicolás de Tolentino, año 1245, año 1305. Patrono de las almas del purgatorio. El santo de hoy fue reconocido por su humildad, servicio y devoción hacia las sagradas escrituras. Tenía un don de la palabra que lo llevó a ser muy reconocido. Nació en San Angelo, Italia, en el año 1245. Sus padres cristianos, piadosos y sin hijos hicieron una peregrinación a San Nicolás de Bari para tener un hijo. Por eso, recibió el nombre de Nicolás. Desde los primeros años, sus padres se encargaron de inculcarle la fe cristiana y Nicolás creció fortalecido en la piedad y la oración. Conmovido por un sermón de un fraile agustino, decidió ingresar a esta orden después de un año de noviciado. Se consagró al Señor a través de los votos religiosos. Tenía 18 años. Siempre se consideró el último de los hermanos. Buscó los oficios más humildes y se sentía feliz de poder llevar a cabo la voluntad de otros y renunciar a la suya. Durante sus estudios, fue enviado a varios conventos de su orden y en Singoli, Italia, fue ordenado sacerdote. Dedicó su ministerio a la meditación, a la oración y a la atención de los enfermos de Tolentino, Italia, donde permaneció durante 30 años. Predicaba casi todos los días y sus sermones producían frutos maravillosos. Fue favorecido con dones del cielo y realizó muchos milagros. Tuvo visiones del purgatorio y murió en Tolentino, Italia, en 1305. Fue canonizado en 1446 por el Papa Eugenio IV. Dios Padre de bondad y misericordia por intercesión de San Nicolás de Tolentino, te pido que derrames tu gracia de bendición y sanación a todos nuestros hermanos enfermos y le den la salud corporal y espiritual. Y te pido, Padre, que a todos y cada uno de los que en este día tú le estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos y protéguelos por donde quiera que vayan. Y te pido, Padre, que a todos los que hemos participado de este espacio matinal Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.